Buenas pintores, el vídeo de hoy está patrocinado por la empresa Wii Games. En la descripción tenéis un link o un enlace donde os llevará a ver las nuevas miniaturas. El día de hoy voy a pintar esta pedazo de miniatura. El nivel es más o menos medio, así que si estáis listos, ¡vamos a por ello! ¡Suscríbete al canal! Lo primero es imprimar la miniatura. Si sois nuevos en el canal os dejo un enlace a un vídeo donde explico con qué color imprimar vuestras minis. Ahora voy a pintar el color base y voy a usar el negro y el color periscope de la gama Panzeraces. Pongo ambos colores en la paleta húmeda de Redgrass Games. Añado un poco de agua a la mezcla y aplicar ahora el color base. Y aquí podéis ver el resultado final de cómo aplique el color base. A la mezcla anterior le voy a añadir algunas gotas de amarillo hielo. Este color va perfecto a la hora de iluminar ya que contiene su composición amarillo y blanco. Nunca ilumineis con blanco ya que ese color desatura y no ilumina. Colores buenos para iluminar, puede ser el carne dorada, amarillo hielo, carne medio. Estos son algunos ejemplos. Como podéis observar en el recuadro, añadí amarillo hielo y voy aplicando las luces. Estoy forzando las luces porque quiero conseguir un efecto metálico. Así que tenemos que forzar mucho las luces. Si notamos que la pincelada es muy fuerte, no pasa nada. Cogemos la mezcla primera, que es periscope y negro, y aplicamos una veladura. Así suavizamos la pincelada. Para crear el efecto metálico tenemos que perfilar muy bien las aristas y ya ir empezando a aplicar estos brillos. Me estoy también centrando en la vista principal para forzar las luces y crear un rico contraste. En la zona más alta estoy intentando crear. Un efecto metálico, pero con más movimiento, ¿qué quiere decir eso? Pues la pincelada es más de anti-tack. Luego, más adelante aplico veladuras para suavizarlas. Muy importante. Iluminar bien las aristas, ya que eso nos permite crear un efecto metálico bastante bueno. Y como podéis observar, cuando la pincelada es muy fuerte, aplico una veladura con el color periscope o con el negro. Y aquí vamos a ver. Y aquí podéis ver el resultado final del paso 2. Ya empecé a crear los primeros efectos. Paso número 3 y ahora voy a seguir añadiendo más luces y también los llamados puntos de luz. Voy a usar el azul pálido y el blanco. Pongo ambos colores en la paleta y los mezclo y también con la mezcla anterior. No quiero añadir mucho blanco ya que no quiero perder ese toque amarillo. Va a ser toques muy suaves para marcar más los brillos, un poquito más a las aristas y crear el efecto metálico. Y me centro sobre todo en los planos principales. Este es un plano, así que voy a añadir un poquito más de blanco para que así brille más el metal. Podéis observar que se notan bastante las pinceladas, no pasa nada porque luego meteré veladuras para suavizar todo. Aún así, esta mini súper pequeñita y aquí lo estamos viendo con un zoom bastante grande. Luego al final del vídeo veréis fotos al lado de un céntimo para comprobar el tamaño. También en estas patitas marco más las luces para crear el brillo. Y también aprovecho para pintar los tubitos y demás zonas metálicas. ¡Suscríbete al canal! También al metal le meto algunas líneas para crear el efecto así de desgaste. Que eso enriquece sobre todo el efecto metálico. Y aquí podéis ver el resultado final, como está brillando el efecto metálico. Paso número 4 y ahora con el color azul marino oscuro voy a pintar el color base de las botellas de agua. Añado una gotita de agua para que así la pintura fluya mejor. También si sois nuevos en el canal os dejo un enlace a un vídeo donde explico cómo manejar el pincel y la dilución. Os recomiendo verlo ya que es súper útil. Continúo aplicando el color base. Como podéis observar, no hace falta conseguir un acabado pulcro. Si tiene algunas zonas en negro nos va a venir genial luego para hacer el efecto cristalino. Con blanco voy a pintar ahora las luces. Elijo los planos de luz para ir creando el efecto cristalino. Por ejemplo aquí en el centro voy aplicando color blanco. Si veo que es muy fuerte añado el color anterior. Pero el efecto cristalino tiene que ser bastante fuerte así que vamos a ir poco a poco añadiendo blanco. Marco también las aristas y sobre todo me centro en iluminación. En el centro de la botella, aristas y luego los laterales. Así voy consiguiendo el efecto. Ahora voy a pintar el efecto cristalino. Voy a pintar el agua. Voy a usar estos colores. El azul oscuro del azul cielo. Y primero pinto el color oscuro del azul. Esta va a ser nuestra base. Y luego voy a pintar las luces pero a base de, como podéis observar, a base de líneas, puntitos para crear el efecto agua. Esto es como una pintura orgánica. Tenemos que ir buscando el efecto como si el agua se estuviera moviendo dentro de las botellas. A través me voy a pintar las luces. A través de la pared, mojada, enfocadas. A través me voy a pintar las luces. A través de los ojos, a través de la pared, mojada y el ánima. A través de la cámara. No se va a pintar las luces. Hay que pintar las luces. azul para crear ese efecto ya podéis ver que la botella trabajamos con gris luego metimos un blanco ahora estamos haciendo el agua y con blanco ahora a base de puntitos como si tuviera burbujas del agua de la botella voy a forzar más la iluminación de la botella con blanco marco una línea central para crear el efecto por último también le voy a meter una veladura para suavizar las pinceladas y así nos queda todo mejor acabado así que no os preocupéis un poco azul y ya voy aplicando las peladuras para suavizar el interior también hay que pintarlo con un poco azul cielo luego le meto una veladura con azul oscuro y aquí podéis ver el resultado final de cómo pintar las botellas paso número 5 y ahora me toca pintar el pez lo voy a hacer como si fuera una piraña y voy a jugar con los colores naranjas y el turquesa pongo todos los colores en la paleta húmeda nunca me cansaré de decir que trabajéis con una paleta húmeda ya que siempre se mantiene fresco los colores antes de aplicar estos colores voy a pintar el pez a base de puntitos y rayitas para así crear una textura en esta piraña la escultura no tiene esta textura pero no pasa nada lo hacemos a pincel como podéis observar voy haciendo puntitos para crear las escamas luego aplicaré veladuras para teñir el color y así conseguir una piraña una piraña con tonos turquesas y naranjas pero antes me toca aplicar este punteado muy importante a la hora de aplicar esta técnica es que el pincel tenga una punta muy buena también aprovecho para pintar los ojos y ahora voy a aplicar veladuras la zona baja de la piraña voy a aplicar el color naranja y como podéis observar es aplicó veladuras dejo secar luego vuelvo a insistir los que sois nuevos en el canal os dejo un enlace a un vídeo donde explico qué es una veladura con turquesa lo mismo añado agua y voy a pintar la parte de arriba a base de veladuras luego dejo secar y luego vuelvo a aplicar así el color se vuelve más intenso este tono turquesa combina muy bien con el resto de la figura en metal lo hice con efectos también turquesas y nos viene perfecto y el naranja nos da un punto de saturación muy bueno y así nos destaca la piraña daros cuenta que la piraña está dentro de esta especie de robot y no destaca mucho pero si ponemos un color saturado por ejemplo en naranja nos va a venir perfecto el flúor es un color muy bueno a la hora de destacarte que contiene gran cantidad de pigmento de fuerza además es atinado y eso nos ayuda muchísimo metemos unos puntitos de luz también y ahora es cuestión de ir puliendo un poco las luces y meter más veladuras también marco los dientes de esta piraña y aquí puedes ver el resultado final y ya nos queda el último paso último paso toques mágicos fuera de cámara para acelerar el proceso de grabación pinte la botella del arma y ahora voy a usar el color flúor magenta a la hora de pintar con estos colores es conveniente que la superficie sea blanca o un color clarito por ejemplo en esta bombilla aplique blanco y ahora estoy aplicando veladuras con el color flúor así vamos a conseguir un color súper saturado y como es satinado nos va a destacar mucho también aprovecho para darle unos toquecitos aquí en las patas y darle un poco de color a esta figura este paso es retoques también le voy a aplicar una especie de verdín en la tapa a base de puntitos y como os comenté es añadirle detallitos para que quede más chula la figura si sois jugadores de este paso no es necesario pero si queréis ir mejorando y dedicarle tiempo a la hora de pintar os recomiendo hacer este paso estos detallitos marca mucho la diferencia y tampoco lleva mucho solo hay que tener ganas de pintar también os digo que si tenéis cualquier duda del proceso lo podéis dejar en los comentarios por ejemplo aquí en las patas no aplique una superficie clara no quiero que destaque mucho así que voy aplicando veladuras muy suave y así creo un efecto también de iluminación quiero que la bombilla destaque mucho y las patas un poquito como podéis observar en todo el vídeo partimos de un color muy gris desaturado y ahora añadiendo estos detallitos por ejemplo el color naranja en la panza de la piraña destacamos el pez con el color magenta flúor ya destacamos las partes metálicas por eso os digo que hay que dedicarle tiempo a las minis para que luzcan un poco mejor pero si sois jugadores con un par de pasaditas ya os llega pero en este canal también os quiero enseñar cómo avanzar en vuestra pintura y aquí el resultado final espero que os haya gustado si quieres conocer más acerca de mi método de trabajo tengo dos libros el volumen 1 y el volumen 2 disponibles en mi página web en la descripción del vídeo tenéis un enlace chicos pintar mucho y nos vemos en el siguiente vídeo